¿Tú ya has tenido un establecimiento...? Yo estudié en la Escuela 3 y en el Liceo de Hombre. Ya, pero en aquel tiempo era del Ministerio de Educación. El Ministerio de Educación, ahora es de la Junaep. Ok, ya. Miguel Buchoni, Mesa, candidato a concejal. En su pasado estudió en una escuela pública, lo que menciona con mucho orgullo. ¿Qué se siente que hoy en día los jóvenes que están en educación completa no tengan alternativa a veces de poder siquiera tener un plato de comida que les permita poder estudiar como corresponde? Bueno, yo creo que acá es una vergüenza, porque hay personas que dicen que Quique es la ciudad del futuro, es la ciudad de Miami Chica, es la ciudad donde fluye el dinero, es la ciudad donde tenemos una de las cuartas o quintas alcaldías con mayores recursos, ¿no es cierto? Pero acá, yo cuando estudié en la Escuela 3 me da leche, me daban almuerzo y no tenía problema, estudié en el Liceo de Hombre. Entonces, ¿qué pasa con la Junaep hoy día? Porque si nadie le dice nada a la Junaep, la Junaep simplemente por un problema de administración, por un problema de dejación, por un problema de capacidad, por un problema de administración, me está dejando a los niños chicos sin almuerzo, eso es imperdonable. Pero ¿por qué la municipalidad, por qué no crea un organismo de fiscalización a la Junaep, aunque sea adicional al gobierno, y que denunciemos estos hechos? Nadie lo quiere hacer, porque a nadie le interesa la educación. ¿Qué quieren hacer? Eliminar la educación, ¿no es cierto?, de las escuelas municipales, municipalizadas. ¿Por qué si las escuelas municipalizadas han salido grandes hombres? Presidentes de la República, podemos hacer la escuela municipalizada, tengo un proyecto para hacer escuelas municipalizadas que nos lleven los cuadernos a la casa, podemos hacerla de una calidad que tú no te imaginas, de primer nivel, pero si no tenemos los niños con almuerzo, no los tenemos con comida, y la municipalidad no se ha preocupado durante tantos años, y seguimos con el mismo tema, yo creo que acá hay que ponerle cascader al gato, y yo estoy dispuesto, porque sé, es un problema de administración, es un problema de voluntad y es un problema de capacidad, y eso falta en Iquique. Yo no vengo acá a ser populista, ni vengo acá a ir a sentarme al sillón municipal para ganarme 420 mil pesos, porque no los necesito. Yo necesito que esta ciudad se termine, esta irregularidad y este abuso contra los niños. Gracias, amiga.